Carmen Se me perdió la cadenita Con el piso del lazareto Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho Aquí ya el lazareto Aquí ya el lazareto Aquí ya el lazareto